¡Hey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Akin The Gamer y estamos en un nuevo gameplay, en un nuevo episodio de Oldboy, el chico búho. Lo dejamos en mitad del templo búho, que para mí es la primera mazmorra del juego y en él pues descubrimos muchas mecánicas nuevas, mover una nube sin que se golpee para intentar llenar un conducto, una zona con cataratas para donde no podemos volar y tenemos que ir saltando, enemigos nuevos, así que en definitiva está siendo un juego que se nota que está muy cuidado, que tiene muchos detalles, se nota los 8 años de desarrollo que ha tenido el juego, más de 8 años. Y aquí estamos, de vuelta, en un nuevo gameplay. Antes de nada, gracias por vuestros comentarios, gracias a Ramón Domínguez por recomendarme el mando, lo he probado y a mí no me ha terminado de convencer. Es cierto que por el menú, como estáis viendo aquí, pues está pensado para mando, cuando cogéis un mando veréis que aquí los controles para desplazarse entre los menú, pues está muy pensado para mando. No me ha gustado por el tema de la puntería, simplemente, pero por todo lo demás sí me ha gustado. El tema de apuntar con el stick, pues es algo que a mí no me termina de convencer, pero por lo demás, pues se puede jugar con mando perfectamente. También, ¿cuándo recomiendo jugar con mando? Pues para juegos cuyo menú estén orientados a mando, como por ejemplo el de Skyrim. Todos esos menús que son submenús, que se van moviendo con los gatillos del mando, pues esos son menús pensados para mando. También esos menús radiales hacia una dirección, esos también son menús para mando. Y cuando los inventarios son tipo listado, que no son tipo como los MMORPG, como tipo icono, tipo iconos de escritorio, por así decirlo, pues está pensado para mando, ¿vale? Porque el mando es más fácil bajar o subir por una lista que ir señalando por diferentes casillas. Cuando hay casillas y objetos más, clics más visuales, pues es más para teclado y ratón. ¿Para qué otros juegos? Pues para juegos de conducción, aunque lo preferible sería tener un volante de conducción. Para juegos de fútbol, porque el tema de los jugadores, moverse por el campo de fútbol es mejor con mando. Y también para el tema de plataformas en 3D, tipo Super Mario Nintendo 64, Rayman 2, Rayman 3, de los antiguos. Todos los juegos que conozcáis típicos de plataformas 3D, Jack and Duster, ¿vale? Porque Ratchet and Clank, porque son juegos que, digamos que la direccionabilidad del personaje es muy importante y eso solamente lo logra un stick, ¿no? Un stick que no lo tiene un teclado y un ratón. Los juegos de lucha, pues ahí hay más controversia. Muchos opinan que es mejor el teclado y el ratón, por el tema de teclear rápido las teclas, hacer combos rápidos. Y otra gente que dice que lo suyo es el stick, el mando, porque viene del tema de las recreativas, ¿vale? Los juegos de lucha vienen de las recreativas y en él había un stick y unos cuantos botones. Y bueno, con los juegos de disparos no hay ningún problema, está claro que es mejor con teclado y ratón. Y por último, con los MOBA, pues casi es preferible el teclado y el ratón, ¿vale? Por el tema de la velocidad. En cuanto a los juegos de lucha, pues en mi caso también prefiero teclado y ratón, porque creo que ejecutar los combos es mucho mejor con un teclado más rápido que con un mando. Pero ya es cuestión de gustos. En este caso, lo he probado, me ha gustado como están puestos los controles, pero el tema de apuntar, pues no me ha convencido. Me pasa lo mismo con Enter the Gangneon. Es un juego que también se puede jugar con mando. Lo mismo me ocurre, por ejemplo, con The Binding of Isaac. Y sin embargo, me gusta jugarlo más con teclado y ratón. Así que nada, vamos a ello, vamos a continuar. No sé si lo dejé por aquí exactamente. Pero bueno, vamos a llamar al amigo, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, porque he estado probando los... Vale, ya lo he llamado. Y simplemente por este tema, ¿no? Por el tema de apuntar. Creo que es mucho más preciso tener el cursor, ¿vale? La mira, que apuntar con el stick. Que lo hace más difícil, ojo, y que a lo mejor es más interesante, ¿no? Vamos a continuar. Aquí no podemos volar, tenemos que ir saltando. Vale. ¡Ey! ¡No! No hemos caído, ¿eh? Ahora por ahí no podemos pasar. Vamos a ver qué podemos hacer. He intentado ir muy rápido explicando todo lo que... ¿No? Toda mi opinión, porque creo que... Que si no, los cinco minutos o los diez primeros minutos de cada vídeo tenéis que pasarlo, porque siempre estoy igual, ¿no? Hablando un montón. Vale. Esto empieza a tirar bombas. Grabs. Podemos coger esto. Supongo que esto es para taponar esto que hay aquí. Entiendo. Vale. Taponamos esto. Ahora. Aquí salen bombas. Pero como veis, no me da tiempo a cogerlas. Entonces voy a llamar al amigo. A ver. Lo dejo aquí. Perfecto. Y ahora tengo que coger las bombas. No. Aquí hay... A ver. Ah, vale. Hay una nube. Ah. Y si ahora lo pongo aquí... ¿Caerán las bombas? Vamos a ver. No. Sigue destrozándose la bomba. Parece que tengo que coger la nube... Si la pongo aquí, caerá la bomba en la... Esa es la pregunta. ¿Caerá en los pinchos? A ver. Vale. Esta es la idea, ¿no? Vale, vale, vale. Y ahora sí cojo la bomba. Y la lanzo aquí. Perfecto. Genial. Y ahora tenemos que coger la nube. Pero claro. No quiero... Tengo que agarrar esto. Y taponar el conducto. Si no, me quedo sin nube. Vale, vale, vale. Me parece que voy entendiendo todo. Subimos por aquí. Me gusta mucho cómo está hecha la animación. Es muy importante el tema de la animación en los juegos de pixel art. Porque a veces no está muy bien hecha. En los juegos 3D pasa lo mismo. Que no... Los juegos que no son pixel art 3D... Suelen tener muchos problemas de animación. Porque... Eh... Pasa como con la música. Los juegos indies... Pues hay poca gente que... Que es... Eh... Sepa de música. ¿Vale? Porque generalmente un juego indie lo desarrolla uno o dos... O con mucho... Cinco personas. Y es muy difícil que sepa de música. Que sepa de... De todo a la vez, ¿no? Y es complicado. Bueno, pues vamos por aquí. Vamos muy bien. Eh... Aquí tenemos como unos frutos. Vale. A ver. Perfecto. No sé. ¿Podemos tomar frutos sin parar? Por lo que veo. ¡Ah, vale! Mira, hay una vida extra. Simplemente por tomar frutos. ¡Oh! ¡El jefe! Este tiene pinta de ser un jefe, eh. Eh... Lo dije. Mira, ¿no? Cómo ha llegado allí, ¿no? O algo así. Perdonad la traducción porque hoy estoy espesísimo. ¿Qué es lo que se vea? Va. Está como repitiendo lo mismo que ha dicho, ¿no? Bueno. A ver. No hay más cosas importantes que preocuparte. Vale. Me voy a pasar un poquito la conversación, ¿vale? Se acaban de dar cuenta que nosotros que estamos aquí, ¿no? Un pequeño búho. Ese chico está llevando el auténtico Old Clock. Os recordar que había un ladrón que intentó hacerse con una reliquia. Que creo que se la consiguió. Y ahora creo que quieren que hacerse con lo que yo llevo, ¿no? Con esa especie de reliquia que tengo yo para llamar a mis compañeros. Vale. Pues vamos a... Ahora empiezo a luchar. Esto me recuerda mucho el barco a uno de los jefes del primer Rayman de todos. Que era un barco y una mujer que tiraba con una lavadora. Uf. Me han quitado muchísimo, ¿eh? Parece como que me prende por fuego. Por alguna razón. Vale. ¿Y ahora? Un poco de lucha... ¿Estás preparado ahora de que es la torreta? Sí. ¿Estás preparado? Vale. Parece que está la música un poquito fuerte. Ahora voy a intentar bajarla. Vamos a ver. Es como es metal, no le hago daño. O sea, me tengo que acercar yo. Tampoco le hago daño. No, no hago daño. Voy a ver si puedo hacer que rebote la piedra. Wow. Tengo que estar atento, ¿eh? No, no puedo, ¿eh? A ver. Aquí sí puedo hacer que de aquí arriba. Porque parece sospechoso. Vale. Esa es la idea. Esa es la idea. Voy a bajar un poquito el volumen porque... Creo que está muy fuerte. Vale. Y vuelta a empezar. Ah, vale. Ahora dispara más, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Uf! Sí, he muerto. Es complicado, ¿eh? Es muy, muy complicado. Voy a bajar un poquito el volumen. Porque se escucha muy fuerte. Lo escucho yo muy fuerte. Voy a tomarme la vida esta extra. Vale. Para intentar tener la máxima cantidad de vida posible. Y ahora vamos a luchar. Me parece complicado. Voy a pasar ya la escena. Y vamos al lío. Vale. Cuando son tres disparos es fácil de esquivar, ¿eh? Pero... Cuando ya son cinco o seis... Lo que podemos hacer es alejarnos mucho para que haya espacio, ¿no? Entre los disparos. Ahora me pongo aquí. No. Lo he hecho mal. Vale. Perfecto. Ahora sí. Y vamos a disparar. Vale. Uy, cuidado. Mola muchísimo, ¿eh? El jefe. Hay que ir otra vez arriba, creo. Ahora dispara dos. Vale. Perfecto. Y ahora hay que darle dos veces. Y ahora volvemos a disparar. Cuidado, ¿eh? Ahora soltará muchísimos. Oh, perfecto. Cuando ha echado a correr me ha recordado mucho al... Al doctor... Al Robotnik, ¿vale? De Sonic. Al señor Eggman. Me ha recordado muchísimo. Porque corría de esa forma. Vale. Pues lo hemos derrotado. Genial. Ah, la torre está totalmente destrozada, ¿no? Vale. Ahora no sé qué pasará. Vale. Hay que admitir la derrota. Vale. No hay oportunidad. Vale. El día de preguntar. Vale. El capitán... Monstro. Hasta aquí. Vale. ¿Qué? ¿Tú? ¿Estás acusando al capitán? Vale. Ahora se forma un motín pirata, ¿no? Y lo típico. A lo mejor uno de ellos... Se hace compañero nuestro. Puede ser que sea el de la escopeta. Por la forma de disparar y demás. Ale, hop. Es el... Es el... Alborotador del principio. ¿Qué? Tú. ¿Qué significa que estabas...? Ey, ey. Espera un minuto. Es el alborotador. Que ahora pertenece... Está con los piratas, ¿no? Vale, ¿no? Como que así estábamos celosos. Vale. Vamos. Vale. Pues... Pues... Y ahora... Él así se hace nuestro amigo, seguro. Vale. Acepta mis disculpas. Nosotros estamos... Estábamos desesperados, ¿no? A través de estas ruinas. No importa. Yo espero que nosotros podamos... Partir sin... Sin nadie herido, ¿no? Vale. Pues ya está. ¿Podemos ir por arriba, parece? No. Pues por aquí abajo, entonces. ¿Cómo mola? Pues me ha gustado mucho el jefe, ¿eh? La... La pareja de jefes, mejor dicho. Pues aquí estamos. El punto de guardado. Llevamos 14 minutos. Voy a avanzar un poquito más. La verdad es que es un... Este juego tiene un detalle... Muy, muy bueno. En cuanto a... Fijaros a la... A... Al detalle de pasar de una zona a otra. Que los fondos cambian mucho. Y... Y eso no siempre es fácil. Tiene mucho curro detrás. Mucho trabajo. Vamos a hablar con él. Hmm... Parece que... Que... Que me he quedado atascado aquí, ¿no? No es de shorty. No sé qué significa. Una forma elegante, ¿no? Yo espero que quizás tú puedas encontrar la forma, ¿no? Pequeño. Pues vamos a ver. Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. Bueno, pues eso es fácil. Vamos a disparar. Perfecto. Destrozamos esto. Y ahora simplemente... Soltamos. ¡Oh! Gran trabajo ahí arriba, ¿no? Bueno, pues tampoco es que sea muy... Muy difícil. Eh... Otro... Eh... Podríamos trabajar juntos, ¿no? Alfonso. Se llama Alfonso. Y... Y lleva una armadura, ¿eh? Alfonso... Y se llama... Y lleva una armadura, pues... Eh... Me recuerda un poco a Fullmetal Alchemist, ¿no? En ese sentido. Vale. Ok. Pues mira, se... Se alía con nosotros y se une al grupo. Me gusta mucho eso de que haya diferentes personajes, ¿no? Es un galante, ¿no? Y amistoso pirata. Eh... Le gusta el teatro, ¿no? Y la poesía. Eh... La escopeta de Alfonso dispara... Mmm... Bolas de fuego, no entiendo. A... Así que quema los árboles... Y daña a los enemigos. Eh... Necesita... Un cooldown, ¿no? Después de usarse. Vale. Pues esto es lo que yo os decía al principio del Templo del Búho, ¿no? Que necesitaríamos algún tipo de... 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 De poder de fuego, ¿no? Para destrozar las armaduras. Ah... Cambiamos con la ruleta del ratón, ¿eh? Oh, qué bueno. Me gusta cómo se muestra en el... En el menú. Y fijaros, ¿eh? No lo puedo estar usando constantemente, pero... Lo mismo me sirve para dañar a... A los enemigos, ¿eh? Vale. Pues de momento está claro que no es un personaje que vayamos a usar muy a menudo. Pero... Pero... Pero puede quitar mucho, ¿eh? Vale. También puedo cambiar con la I y con la Q. O sea, que está muy bien pensado en todos los aspectos. Incluso con teclado se juega muy bien. Y ahora, bueno, pues voy a intentar coger aquí las cosas. Para curarme. Y vamos por aquí abajo a ver qué hay. Qué suerte. Pues está claro que es una mazmorra un... Un compañero, más o menos, ¿no? Está muy bien pensado todo. Podemos ir hacia... La izquierda. Son moneditas, ¿eh? Y por aquí en un principio no podemos ir. ¿No? Vale. Lo que no sé es si podréis cambiar de personaje y dejar a más de uno. No puedes, ¿vale? Cuando cambias a uno... Vale. Perfecto. Pues vamos a ir por la puerta. Genial. Estarás flipando, ¿no? Con el uso de... Del cloac. Pensaba que iba a decir algo. Algún comentario. En plan... ¿Qué es eso? Vale. Podemos coger aquí... Y aquí tenemos que ir bajando. ¡Oh! Tiene bastante alcance, ¿eh? Vale. Pues por aquí es por donde hemos entrado. Porque creo que quema... A poca distancia también quema. ¿Lo veis? Que puede usar para quemar a poca distancia. ¡Oh! Podemos destrozar todas las plantas así, ¿eh? No. Pero es mejor usar las bolitas, ¿vale? De Geddy. Es mejor Geddy para disparar más a menudo. Porque... El otro es verdad que puedes seguir quemando continuamente. Pero te tienes que acercar mucho. ¿No? Vale. Vamos a seguir. A ver si podemos avanzar. Es que me... Me... Me quita mucho, ¿no? No puedes hacer el spin. Cuando llevas a alguien no lo puedes hacer. Es mejor... No tener a nadie y... Y hacerlo después. Soltarlo y hacerlo. Porque si no, no puedes. Ahora podemos ir por aquí. Sin problemas. Y atajamos. Mola mucho, ¿eh? Vale, pues estamos volviendo. Podemos ir por estos caminos. Ahora un poco a lo Castlevania, ¿no? Podemos ir por caminos que antes no podíamos. A ver. Perfecto. ¡Oh! A ver si puedo coger estas plantas. Nos las tomamos y nos recuperamos un poco, ¿eh? Porque estoy... Estoy fatal de vida. Y estos enemigos sin problema. Disparamos. Y estamos yendo por otro camino, ¿eh? Recordad que también hay que coger monedas. Hay un número de monedas por cada zona. Y sirve para coger unos trinques y mejorar al personaje. Eso está bien pensado. No. Tengo que quitarle primero el escudo. Y ahora sí puedo derrotarles. Vale. Para el tema de la puntería, prefiero ahora mismo el ratón. Y bueno, vamos a ir por aquí. A ver. Puedo destrozarlo. No sé cuánto quitará el otro compañero. Lo puedo quemar también. Si me acerco mucho, lo puedo quemar. Vale. Ahora aquí hay otro jefe o algo así. Qué raro, ¿no? Voy a coger las plantas por si acaso. Vale. Ya me lo estaba yo imaginando, que algo pasaría. Vale. Pues yo creo que es un desafío, ¿no? De intentar aguantar aquí y destrozar a todos los enemigos. ¡Wow! No es justo. Aparecen por detrás. El stun en área es muy bueno, ¿eh? Vale. Vamos a intentar. Vale. Genial, genial. ¿No aparecen más? Yo pensaba que iban a aparecer más enemigos, ¿eh? Pues son poquitos, en verdad. A lo mejor en área, pues, si cambiamos a tiempo, ¿no? Utilizamos el ataque ese devastador que tiene de fuego. Yo creo que esta es la entrada a la zona de control, ¿sí? ¿Zona de control? Sí. Nuestro plan fue pararse. He pasado muy rápido. Nuestro plan estaba para parar la maquinaria de viento, por lo que el templo bloqueó tu flota, ¿no? El paso de tu flota. Vale. ¿Estás con nosotros, Alphonse? Deja que los piratas... Una cosa. Está ahí pensativo. Se lo está pensando mucho. Vale. Intentaron... Estaban intentando atacar Advent. Tú no querías ayudarnos. ¿Por qué abandonaste a los piratas, no? Tú deja... Deja tu orgullo, ¿no? Vale. Parece que Alphonse lo piensa ya ahí bien. Vale. Lo he decidido. Os ayudaré. Ah. Es verdad que los piratas han ido muy lejos últimamente. Que no simplemente... Yo no puedo simplemente estar aquí, ¿no? Y mirar, ¿no? Estar quieto. Sí. Capitán Monstrón... Apunta... Realmente está atacando a Advent. Nosotros debemos pararlos... Eh... De cualquier forma como nosotros podamos, ¿no? Y... Yo, Alphonse... Podría... Ya se me ha olvidado. Eh... Yo sabía que... Podríamos contar contigo, Alphonse. ¿De acuerdo, Otus? Ahora, vamos. Eh... Vamos a ir a la sala de control. Pues ya está. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver qué hay aquí. Por aquí arriba, ¿no? ¿Será? Pues la sala de control. Hmm. Vamos a ver. Ahora... Ahora... Tengo la impresión de que va a pasar algo malo. Uf. No. Una estatua de búho. Hmm. ¿Qué está pasando, no? Hmm. Otus. ¿Qué fue eso? La estatua de búho empieza a moverse, ¿no? Ja, ja. Parece un tótem. Qué mal rollo. Ahí está. Oh, oh. Creo que nos va a perseguir, ¿eh? Oh, cómo mola. Cómo mola. Podemos usar el espacio, que yo recuerdo, ¿no? Para ganar... Espacio, para ganar distancia, pero gana... Él corre más. Así que no nos sirve. Mola porque parece totalmente un shoot'em up. Ahora mismo parece un shoot'em up. No. Wow. Mola muchísimo. No. Casi. No. No. Muero. Es complicado, ¿eh? Oh. Ja, ja, ja. Está muy, muy bien pensado, ¿eh? Todo. Sí, señor. Hay que pensar rápido. No. Salta. Vamos. Escapamos. Wow. Aquí no podemos volar. No, es el fin. Oh. Ja, ja, ja. No puede ser. Se ha detenido ahí. Master Otus, Master Jedi. Estamos muertos. Yo creo que... Que tú puedes abrir los ojos. Ja, ja, ja. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Se ha quedado congelado, ¿no? En el lugar. Ah, yo pienso que el agua lo hice de alguna forma. ¿Qué estás haciendo? Y empieza a destruir todo, ¿no? Ja, ja. Ok. Ya. Mala idea. Vamos a movernos. Antes de que él lo haga, ¿no? Pues sí. Es cuestión de irse. Qué mal rollo. Wow. No sabemos muy bien lo que está pasando, pero eso estaba moviendo y parecía que vigilaba la sala de control, ¿no? Oh, la sala de control, pero está como llena de enredaderas. La maquinaria está parada durante décadas. El profesor dijo que... Vale. Que estaba equivocándose. Vale, vamos a despejar el camino hacia Adfen. Nosotros podríamos... Podría ser demasiado tarde. Vamos. Pues creo que es hacia arriba. Es esta planta, pero no sabemos muy bien qué pasa. Porque por alguna extraña razón... Esto parece un caminos que se pueden abrir, pero no podemos pasar todavía. Vaya hostia, le he dado a Gredith. Pobre Gredith. Podemos seguir subiendo. No sé hasta dónde llegaremos. Oh, cómo mola el sitio. Se ve todo tan pequeñito. Estamos en la parte más alta del templo buhoso. Pero se ve todo muy, muy pequeñito. Wow, es increíble, ¿eh? Realmente creo que me he perdido ya. Ey, allí hay algo volando, ¿lo veis? Oh, cómo mola. No me digáis que eso es Adven. No me lo puedo creer. Esto es Adven. ¿En serio? Mola muchísimo. Vale, eh... Vamos, Otus. Sí, estamos en Adven, entonces. ¡Cómo mola! Mola muchísimo el sitio, ¿eh? Sí, estamos en Adven. Y ahora mismo están luchando contra los piratas. ¡Wow! Está incluso más alto de lo que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba que estuviese en otro sitio, pero no más arriba. ¡Rápido, idiota! Vamos a ver. Estamos aquí con otros señores búhos. Ya decía yo. Así que no es como en otros juegos que los búhos, ¿no? La raza de los búhos viven en una ciudad y ya está, ¿no? Aquí viven por todo el mundo. Ya me extrañaba a mí que fuéramos los únicos búhos. ¡Ey! Quieto, ¿qué dice? Parad, ¿no? De culparos de esto. ¿Qué? ¿Por qué? Tus idiotas. Vale. Enviarte a ti. Ahora yo deseo que yo pudiera enviar a alguien competente, ¿no? O algo así. ¿Cómo se pasan, eh? El control estaba roto, ¿no? Es verdad. Es que el templo... La maquinaria de viento nunca... No estaba activa. Hmm. Ridículo. Parece como que no sabían nada, ¿no? Del estado de la maquinaria del viento. Me mola muchísimo los personajes. O sea, me mola muchísimo cómo están diseñados cada uno. Fijaros. Él tiene un... Parece el doctor, ¿no? Y tiene una pócima en la cabeza. Qué detalle, qué detalle. Están atacando fuertemente, ¿eh? Peligroso. Nosotros no podemos... No hay forma de golpear, no sé qué significará golpear a esos piratas. Me temo que no. El único recurso son nuestras torretas. Y los piratas de DriveNow son demasiado fuertemente fortificados para asaltar con nuestros propios parcos voladores. Entonces, nosotros solo podemos esperar que el daño de las torres los pueda dañar, ¿no? Bueno, Nancy, Pips, vamos a ayudar a los que disparan, ¿no? En las torretas. Vale, tú mantén guardia aquí. Hace que estás todo preocupado. Estad aquí. Sí. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí porque pinta muy bien. A ver si termina la conversación. Y lo dejo por aquí. Otus, tú has causado demasiado... Bastante daño. Estad aquí. Tú te estarás aquí. Bloquea la puerta detrás de nuestra, ¿no? Cuando pasemos y ayuda a los otros. Tú no estás en condiciones de ayudar a proteger... Ayudarles a los otros a proteger la ciudad. No estás en condiciones. Bueno, pues... No confía en mí, Carle Soul. Por favor, vigilad que esos dos no hagan nada estúpido mientras yo estoy fuera. Bueno, pues de eso se trata. Parece que los más idiotas nos hemos quedado aquí, ¿no? En el lugar. Y lo voy a dejar por aquí. La verdad es que pinta muy bien. Pinta muy gracioso. Me he dejado muchas cosas atrás. Porque sé que me he dejado por hacia la derecha. Podía haber ido y no he ido. Y ya dedicaré tiempo a investigar, a explorar. Si con la serie no completo el juego al 100%. Porque es muy difícil hacerlo de manera fluida en un star serie en YouTube. Pues ya lo jugaré por mi cuenta e intentaré completarlo al 100%. Solo por el curro que lleva el trabajo de trabajo que lleva este juego detrás. Merece la pena que todos le dediquemos. Por lo menos o lo juguemos 5 minutos o lo juguemos al 100%, ¿no? Una de dos. 5 minutos para probarlo y ver si merece la pena. Pero bueno. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y chao. Hasta luego.